¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llámano! ¡Has quitado! Oye, ¿qué pasa aquí? ¡Cállate! ¡Sálvate! ¡Ya! ¡Ya tomamos! ¡Hagámoslo! ¡Ahora! ¡Órale! ¡Ya! ¡No lo voy a conseguir! ¡Espérame! ¡Vas! ¡Fuera! 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 ¿Qué está pasando? ¡Fuera! 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 ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Me voy a sacar de esta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La revolución comenzó! ¡Siempre liberados! ¡Jamás domesticados! ¿Quién conduce esta cosa? ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Nosotros somos los desechados. Abandonados por los dueños. ¡Y venimos por venganza! Es como un club. ¡Pero mordemos y rasguñamos! ¡Llévenos con ustedes! No lo creo. ¿Por qué? ¡Apesan a mascotitas domesticadas! ¡Eso escogieron! ¡Los haré Hot Dog! ¡No, espera! ¿A quién llamas mascota? No soy ninguna mascota. Estás equivocado. Somos iguales a ustedes. Odiamos a los humanos. ¿Ah, sí? Los odiamos. Tal cual. Ni siquiera me menciones a las personas. ¿Verdad, Doc? Sí. Por eso quemamos nuestros collares, hermano. Quemamos nuestros collares. ¡Igual que a los amos! Sí. Un momento. ¿No crees que es demasiado? No, les gusta. Sí. Incluso los creímos. Sí, sí. Tal cual. ¡Pam, pam! Con nuestras cuatro patas. Si tuviera un dólar por cada amo que maté. ¡Oh, sí! Tendría solo uno. Porque solo maté a uno. Son unos sanguinarios. Hasta me recuerdan a mi querido Ricky. Se me murió. ¡Descansa en paz, Ricky! La verdad es que esta lucha necesita más reclutas. Órale, pues. Fíjense bien. Los voy a sacar de aquí. Pero eso sí. Desde ahora, trabajan para mí. Está bien. Sego ya divirtió el reto. ¡A trabajar, perro! ¡A la cloaca! ¿La cloaca? ¿Qué hacen ahí parados? No estoy jugando, ¿eh? Les dije... ¡A la cloaca! ¡Que viva la revolución, bola de conejos!